buenos días mi gente cómo están cómo me les va en este día maravilloso espero que la estén pasando bonito pues aquí fíjense una vez más el dolor de cabeza aquí con ustedes verdad pues aquí queriendo hacer una comidita miren vamos a hacer en esta ocasión estos cueros miren la voy a echar más la cámara de cerdo o de chancho miren es como una mano miren grandote este cuero miren pero yo lo voy a partir en tiritas acá tengo otro pedazo verdad lo voy a partir en tiritas y lo voy a poner a dorar con ahora manos a la obra usted va a ser mi testigo mi cómplice en esta comida que voy a hacer verdad me han pedido que haga esos esos chicharrones verdad nosotros le llamamos le llamamos este chicharras verdad que no tostado el cuero verdad en manteca verdad pero bueno aquí pues le llaman un chicharrón verdad pues así lo voy a complacer en este momento mi gente vamos a empezar a cortarlo verdad y quiero que ustedes vean el proceso vamos a empezar ahorita pero que estén viendo que se vea bien verdad bueno pues acá está vamos a ver esta cuchilla como esta tijera nos sirve de algo verdad vamos a empezar a cortar en tiritas ahí como que estamos cortando una manta mi gente miren vamos a partir en dos para que este chicharrón quede bien doradito igual fíjense que este cuero si ustedes lo ponen así pues igual se dora queda doradito a mí me gusta más esto bueno me gusta el chicharrón pero me gusta en frijoles fíjense cocer este cuero verdad el pellejo verdad nosotros le llamamos pellejo yo lo puse a secar fíjense por aquí está duro lo puse a secar acá en la cocina pero después cuando ya lo guardé en la bolsa de verdad este ya quedó así medio encogido porque está duro verdad miren así se va cortando así sucesivamente lo vamos a cortar todo bueno mi gente miren ya estamos terminando verdad acá ya con la partida del pellejo verdad o del cuero como le llame a usted verdad ya va a estar esto ya el cuerito yo ya lo tenía lavado verdad ya está bien lavadito verdad desinfectado pues ahora verdad vamos a ponerlo a freír verdad bueno aquí tengo precalentando ya el sartén le vamos a poner lo que es el aceite verdad para que para tirar los cueritos queremos que nos quede vamos a ver que nos quede crunch que nos quede crujiente y bueno no es esta verdad que en esa olla primera vez que voy a hacer esto en de aluminio ya he hecho y he hecho en otras las ollas que ustedes ven que yo cocino que es otro material verdad pero no me ha gustado no me he convencido muy bien como me han quedado vamos a tratar en esta olla a ver como nos va verdad pues mi gente hermosa como están como me les vaya por su cantón verdad con su gente en sus hogares en sus comunidades espero las envasando bonito pues nosotros aquí estamos bien bendito sea la gracia de nuestro señor jesús verdad que él es grande en su misericordia verdad hace salir el sol para malos y buenos no nos cortamos bien pero él siempre nos da la luz del día verdad nos da el pan de cada día nos da nuestro trabajo nuestras familias verdad pues ahí estamos siempre contando con la misericordia de él que está arriba verdad de nuestro señor jesucristo vamos a ir poniendo así poco a poco son bastantitos a ver como nos queda verdad vamos a ver en esta ollita le vamos a poner lo que es la sal porque no se la hemos puesto aquí ya no hay pues hay que terminar la verdad para tirar el contéiner verdad este depósito donde estaba la sal hay que terminarla ahora vamos con ahí tenemos otro verdad si nos falta podemos echar mucho en nombre de dios verdad que esta comita lo quede rica esta olla me gusta porque es onda fíjense tiene mucho espacio y este y las otras como que las que si se ponen una olla pachita o más bajita como se le llame verdad trata a salpicar mucho verdad el aceite pero ahí no primero dios todo va a quedar bien mi gente miren he abierto un nuevo canal que se llama mamá malicia blog por favor apóyeme y suscríbase regalándome también un like siempre en estos vídeos también regálenme un like porque yo veo que lo ven verdad mucha gente pero fíjense que like no me dan porque algunas personas me han contado que lo ven en la televisión y en la televisión no le pueden dar like a ella verdad o ellos verdad entonces vaya al teléfono y me le da un like y la ve en la televisión verdad miren mi gente iban quedando ya miren los chicharrones miren o las chicharras como le llamamos en san paulo tacachico departamento de la libertad miren pues mi gente ahí están miren miren como huele de rico puro chicharrón verdad miren ahí va quedando mi gente y dentro de unos minutos van a estar los chicharrones ya listos bueno pues como dijo mi nanita como les estaba diciendo verdad tengo ese nuevo canal por favor ustedes vayan al teléfono y me le dan like me dejan comentarios y la ponen en la televisión verdad ahí usted me está dando el like pero si solo la ven la televisión no estamos avanzando nada verdad tiene que darme un like verdad y dejarme un comentario verdad si a usted le pareció bien lo que hice o si no le pareció bien pues como les digo yo recibo verdad correcciones verdad porque uno tiene que ser humilde verdad recibir correcciones si algo está mal pues mi gente díganmelo yo no me voy a enojar ok acepto sugerencias y consejo verdad de la cocina verdad así es de que ya van a estar los chicharroncitos mi gente hermosa ya van a estar miren mi gente hermosa así me quedaron ya lo que son los chicharrones miren ya están ahí como pueden ver miren bien crunch los dientes miren en vez de que usted compre esos chicharrones que ya vienen rancios verdad en las tiendas miren mejor hágalos usted miren los hace más higiene porque primero se lava el cuerito verdad con sal con limón y vinagre miren y miren que ricos le han quedado bien tostaditos miren como pueden ver pues se los estoy mostrando ahí para que vean bien doradito bien tostadito bien crunch crujiente verdad fíjense que yo tuve una mala experiencia compre una vez verdad hace tiempo ya de estos chicharrones verdad en la tienda y fíjense que me salieron rancios y pues creo que hasta me empaché yo esa vez verdad porque no por un gran tiempo yo no decía que no iba a volver a comprar chicharrones y después pues me las ingenié verdad con la sabiduría que Dios le da a uno verdad me puse a pensar y dije no yo me voy a tratar de hacerlo yo lo voy a hacer para que así dije yo porque a mi me encantan fíjense en salsa verde en salsa roja verdad y si no para comerlos así miren como botana verdad como boquitas boquitas le llamamos en El Salvador verdad en México le llaman botana y entonces este pero es la misma cosa verdad botana con boquita verdad eso pues a mi me gusta así fíjense comérmelas las chicharras o los chicharrones miren pues entonces miren pues Dios me dio el conocimiento y la sabiduría verdad gracias a Él pues miren me puse a pensar dije no yo lo voy a hacer y miren este cuero saben cuánto me costó cinco dólares me costó miren esos grandes pedazos de pellejo de cuero así que aquí miren son cinco dólares los que están miren y es bastante mi gente ya se lo voy a mostrar en un plato donde lo voy a servir verdad donde lo voy a guardar para que ustedes vean como es de bastante verdad me salió mucho oigan mi gente todavía están traqueando ahí miren los chicharrones miren ¿me escuchan? miren como están traqueando ahí haciendo ruidito miren los acabo de sacar oigan son las bombitas que le hace verdad el chicharrón miren oigan escuchan y como ustedes vieron yo no le puse nada más que pura sal y pero el ya vi que el el detalle es que usted cuando lo compre en el supermercado lo lave bien lavadito lo desinfecte y todo bien y lo ponga a escurrir en algo colgado verdad así en alguna tachuela algún clavito o alguna maderita que tenga ahí cuelguelo para que se escurra bien el agua miren no me costó nadita pues se tardó solamente 15 minutos verdad para que estuvieran miren oigan como están haciendo ruido ahí y me quedaron bien tostadito miren bien tostadito muy doraditos oigan como están traqueando ahí haciendo ruido y ya los saqué miren ahí están ya les puse papel desengrasante aquí verdad que les parece oigan miren bien tostadito miren toditos miren que rico muy sabroso mi gente tan caliente lo quiero probar por tan caliente miren mmm escuchen mi gente miren bien tostadito miren miren gracias a dios tengo muelas todavía las naturales verdad para poder comer estos tostados está bien rico miren miren deliciosos miren yo quería mostrarles como se hace el chicharrón verdad es algo muy fácil y sencillo que usted lo puede hacer miren cinco dólares me costó este este pocaso miren miren cinco dólares miren y bien paseado usted lo deja como usted quiere como usted le gusta y fresquecito miren nada de rancio como el que compré ya sabes miren miren que ricura no le parece que está rico está pero miren delicioso con limón miren ay no que rico y este lo puede hacer usted con salsa verde con salsa roja o lo puede hacer entomatado como usted quiera o se lo come así como boquita verdad ahí viendo televisión y comiendo su chicharra verdad o su chicharón quedó bien rico mi gente bueno mi gente hermosa y eso fue todo por hoy espero les haya gustado esta nueva receta que les traje pues la traje verdad pensando en ustedes también porque quiero que ustedes aprendan cosas sencillas verdad tal vez usted ya lo sabía pero más de alguna persona debe de estar en el mundo verdad que no lo sabe verdad y como les digo el detalle es que usted cuando lo lava que cuelgue el pellejo así que lo cuelgue en algo para que caiga todo el agua que se escurra si usted lo echa con agua a freír el pellejo o el cuero le va a brincar aceite para todos lados así mire peligroso un accidente verdad se puede quemar verdad pero si ya lo pone seco escurrido yo ya tenía como 5 días verdad pero solo un rato lo puse a escurrir se puede decir un día verdad un mediodía y le salió todo el agua después lo puse al freezer fíjense pero eso el freezer no tiene nada que ver lo puse ahí porque no quería que se me echara a perder porque estaba húmedo verdad y miren que rico miren que sabroso me quedó no hubo necesidad verdad de pues de que estuviera salpicando mucho aceite verdad ya esta cosa me quedó bien rico mi gente si les gustó regáleme un like y si va de paso por mi canal verdad visitando mi canal suscríbase y déjenme comentarios compartan sus videos para que otras personas pues ya tengan una idea como hacer estos chicharrones verdad que miren son fáciles sencillos no tienen ninguna ciencia no me costó nada y ahí está ya para tengo una personita aquí que como le encanta eso bueno a tres personas conmigo verdad a mi esposa le encantan ok así es de que si le gustó por favor háganselo prepárenselo a su familia de su casa verdad antes mejor en vez de que lo ande comprando verdad porque a veces si uno lo compra pues este ya no no es igual verdad ya está viejo ya tiene tiempo de estar en las tiendas y uno lo compra verdad y no es lo mismo verdad así es de que miren que Dios me los bendiga y que felices fiestas al San Salvador al Salvador que están celebrando el 6 de agosto verdad día del Salvador del mundo felices fiestas y que la pasen bonito que la pasen ahí verdad en recogimiento y bueno pues yendo pues a disfrutar ahí en San Salvador verdad en Usuma creo que Usuma no sé cómo que se llama el lugar de ahí donde lo no hacen verdad está la fiesta pues no porque en la iglesia está la misa las predicas y todo bien lindas bueno mi gente hermosa que Dios me lo bendiga besos a toda gente linda que más les puedo decir ustedes son una maravilla ustedes son hermosos bellos ante nuestro Señor Jesucristo Él los compró a precio de sangre ustedes no son hijos de cualquier vecino de cualquier vecina de cualquier vendedora de tomates como yo que vendía tomates no ustedes son hijos del Rey y por eso los hombres son príncipes y las mujeres somos princesas para nuestro Señor somos las niñas de sus ojos todos nosotros verdad así es de que por favor cuídese mucho valórese porque usted vale mucho fue comprado a precio de sangre usted no vale cualquier cosa ok que Dios me los bendiga abrazos y los amo con el amor de Cristo y espero seguirles trayendo más contenido más videos para que ustedes puedan de esa forma verdad agarrar algo de lo que tal vez yo les estoy mostrando verdad lo hago con mucho amor con mucho cariño cuídense hasta luego mi gente hermosa déjenme comentarios para yo verdad poder este saludarlo y ya les digo tengo un nuevo canal que se llama mamalicha blog si me quiere por favor apoyar suscríbase en mi canal pues ahí está tengo recetas centroamericanas y aventuras de aquí de Estados Unidos también verdad ay le voy a traer mezclado de todo verdad le voy a traer un mix ok mi gente hermosa espero les haya gustado esta receta miren que rico todavía están traqueando fíjense hacen bulla se revientan así miren las cositas y ustedes vienen yo verdad de Dios yo no le eché nada solo pura sal pura sal y miren como me quedaron miren miren las bombitas que se le hicieron ajá miren y muy ricos miren 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 tostaditos y blanditos al mismo tiempo no están talludos no están duros me quedaron bien sabrosos así es mi gente hermosa lo vemos en un próximo video saludos a toda mi gente hermosa y los invito se suscriban a casas de oración a luz y sal ahí está en youtube tienen su canal por favor apóyenlos pues ahí van a ver predicas van a ver muchas cosas ok con la hermana Dora Arias ok y es la coordinadora y es la que tiene este programa apóyenla y que para que el canal de ella crezca y sigan adelante ok que el señor me los bendiga paz y bien a toda mi gente linda y a disfrutar este día como si fuera el último verdad vivir como si fuera el último día que estamos viendo en este mundo verdad portarlo bien verdad bendiciones mis amores hasta luego de la Gracias.